Ese día que tanto habías esperado. Ese escenario con el que tanto habías soñado. Esa oportunidad de disfrutar ya ha llegado. Con sus sonrisas. Con sus imitaciones. Con sus bailes. Pero sobre todo con su ilusión. Con la energía de un torbellino. Marco González se preparaba para afrontar su estreno en una carrera muy especial. El Campeonato de Castilla y León le esperaba. Y llegaba la hora de salir a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque la carrera se le había hecho demasiado corta, tocaba tomarse un respiro. Y es que no podía esperar más. Quería volver a sentirlo. Los nervios de la parrilla. La tensión de la salida. Es la emoción imparable que sientes cuando las motos son tu vida. ¡Suscríbete al canal! Marco cruzaba la línea de meta en un fantástico segundo lugar, que le aseguraba un sitio en el podio. Un comienzo casi mejorable para seguir mirando al frente. Para seguir creciendo cada día más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!